Seguimos conociendo protagonistas del Tecnosocial 2024. Vamos a conocer a una de las personas que ha tenido una comunicación premiada en esta edición. Es María Dolores López de Gallón, que es jefa del Área de Discapacidad Intelectual de Hermanas Hospitalarias en Málaga. Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿En qué ha consistido su comunicación? La comunicación versa sobre un proyecto que estamos llevando a cabo en el Área de Discapacidad Intelectual de Hermanas Hospitalarias en Málaga, sobre la creación de entornos capaces en personas con discapacidad intelectual de alta complejidad, es decir, que tienen graves trastornos de la conducta. Estamos intentando crear, con el mejor diseño arquitectónico, el más pionero, con hogares de ocho personas como máximo en unidades de convivencia, favoreciendo la relajación a través de salas creadas a tal efecto, salas de relajación, salas libres de estímulo, con una gran dotación de habitaciones individuales, con espacios accesibles desde los hogares, espacios exteriores, espacios naturales, y con la dotación de todos los medios y todos los materiales, un cambio de mobiliario para reducir las prácticas restrictivas. Esta comunicación entonces se basa en algo que se está llevando ya a la práctica. Se está llevando a la práctica, estamos en fase de implantación de este plan de intervención que ya comenzó hace más de un año y podemos decir que con los resultados que estamos obteniendo se objetiva un descenso muy notable en el uso de medidas restrictivas que ha pasado a ser de una persona asistida en un mes de un 4,85 a un 1,27 los medios de restricción que hemos tenido que utilizar. Y además es especialmente notable lo que pasa con ingresos de otras comunidades autónomas que vienen porque son casos especialmente complejos, que no pueden ser atendidos en sus propias comunidades autónomas porque no existen esos centros especializados y vienen al nuestro. Y ha habido una reducción de práctica de medidas restrictivas de un 95,65%, para que se entienda si una persona en el primer trimestre de su ingreso tiene o se llevan a cabo unas 12 medidas restrictivas, al final, al sexto trimestre de su ingreso, solo una o ninguna, con lo cual unos resultados muy esperanzados. Para que la gente nos entienda, cuando hablamos de medidas restrictivas, ejemplos de ese tipo de medidas restrictivas que se están evitando gracias a vuestra intervención, ¿cuál sería? Pues mira, personas que tienen una alta complejidad por conducta auto- o heteroagresiva, donde corre un gran riesgo vital, digamos, tanto la propia persona como las personas que los atendemos, evitamos tener que bloquear la conducta con medios mecánicos de contención. Pues muchísimas gracias, felicidades por la comunicación. Muchísimas gracias a vosotros.